Con respecto a esto, nos vamos a manejar con los cuidados pertinentes, porque habría un menor comprometido. Así que, por lo tanto, ya el de por sí, lo que significa una situación de... un caso de esta naturaleza, donde de por sí hay secreto de sumario, obviamente, con mayor cuidado, al haber en principio, habría, como decíamos, un menor comprometido en un principio. Lo que se puede indicar, lo que se puede hablar, con respecto a las actuaciones policiales, a las actuaciones policiales, porque ahora ya intervienen en un principio, entiendo, interviene la fiscal company, pero luego interviene una jueza de menores. Es lo que manejamos como información nosotros, por lo tanto, estamos limitadísimos en lo que podemos hacer referencia a esto. Pero las actuaciones por parte de la policía, lo que se puede indicar, lo que se puede decir, lo va a enmarcar seguramente el comisario mayor Gustavo Maldonado, a cargo de la departamental San Martín. Bienvenido, comisario. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo andaste? Sí. Tiene un gusto volver a conversar con usted. En este caso es lamentable el hecho por el cual lo hemos convocado, pero usted me dirá, ¿qué se puede decir? Sí, sí, un hecho lamentable. Bueno, lo único que le puedo decir es que, bueno, en la víspera, eso era 20, 30 horas, tomamos conocimiento que en el sector de los Molinos, en el sector en desuso o abandonado, unos niños que andaban por ese sector habían visto aparentemente el cuerpo sin vida de un hombre. Así que, bueno, inmediatamente se llegó el personal policial, corroboró los dichos, se contactó que era un hombre mayor, estaba dentro del predio de los Molinos, ahí abandonado, en una especie de fosa, una fosa de material. Y, bueno, presentaba a simple vista golpes en el rostro, en el cráneo, aparentemente ocasionados por un elemento contundente. Así que, bueno, inmediatamente se hizo presente la fiscal de la institución del segundo turno, la doctora Kompany, llegó personal de bomberos, de policía científica, se hizo toda la tarea de rigor, y, bueno, también se llegó toda la brigada de investigaciones, así que se abocaron en forma inmediata a tratar de buscar testimonio, a analizar las cámaras de videovigilancia, tanto pública como privada. Y, bueno, mediante esas tareas, se pudo establecer que el autor del hecho sería un menor de edad. ¿La fosa en la cual se lo encontró, comisario, es una fosa profunda? Sí, o sea, no muy profunda, tendrá aproximadamente dos metros, un poco más de metro y medio, casi dos metros. Ajá. Bien, pero a pesar de eso... Estaba ahí arrojado el hombre, bueno, si notaba a simple vista hay golpes en el sector del rostro y cráneo. Ustedes, en un principio, ahora es materia de investigación, obviamente, pero desde su experiencia profesional, en principio, cuasi descartarían el hecho de que se cayó a la fosa, y que los golpes se desprenderían de eso. No. Exactamente, está descartado porque había otros elementos que, bueno, que nos informaban, indicios que nos decían que aparentemente había habido una especie de pelea previa, y, bueno, y había otros elementos, bueno, que despejaban esa hipótesis. Bueno, todo está en materia, usted nombraba a la Fiscal Company, pero ahora ha pasado, entiendo, a un juzgado de menores, ¿no? Exactamente, bueno, el corroborarse la autoría de un menor de edad, o sea, tomó participación en el juzgado de niñas, juventud y violencia familiar, y penal juvenil, a cargo de la doctora Inés Mariel, bueno, ella es la que está llevando ahora la investigación. Comisario, muchas gracias por habernos atendido. Los saludamos. Buenas noches. Que tengan una buena noche.